Bueno, pues Rafael Correa no ha parado de tuitear sus opiniones, críticas y denuncias después que el gobierno de Lenín Moreno, antiguo aliado político, por cierto, hoy opositor, anunció las medidas económicas, entre ellas el retiro de los subsidios al combustible, lo que ha provocado, como saben bien ustedes, las masivas protestas. Y a Río Revuelto, expresidente inspirado, a tal punto que abrió un hilo el fin de semana que quisiéramos explorar juntos con ayuda de Guillermo Lazo, empresario, excandidato presidencial del Ecuador y nos acompaña desde Guayaquil. Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, retomo, ahí lo vemos, retomo la página de Rafael Correa que estábamos poniendo en pantalla, leo rápido el primer punto de su tuit, dice, frente a las tonterías económicas que se dicen y hacen con mucha valentía, aquí les doy, dice, imprescindibles precisiones. La primera precisión dice que la liberación del precio de los combustibles permite recuperar al país mil trescientos millones de dólares, dice que eso es falso, la eliminación de subsidio no crea riqueza, solo la redistribuye los mil trescientos millones que pagaba el Estado, ahora los pagarán los ciudadanos. Solo empiezo por ese punto para escuchar tu opinión. Gabriela, muy buenos días. El Ecuador ha vivido durante los últimos doce años manejando su economía sobre dos pilares. El primer pilar, el alto precio del petróleo, y el segundo pilar, el endeudamiento público, tanto interno como externo. Llegó el momento en que ya el precio del petróleo cayó, no se puede emitir más deuda y el gobierno se ve frente a una realidad. Elimina subsidio, sí, yo creo que la economía requería una estabilidad y ahora tenemos un problema, que es un problema político instigado por quienes quieren desestabilizar la democracia en Ecuador. Dice Correa que se debe a la pesada herencia recibida, que es el argumento que da hoy el gobierno y las autoridades. Él dice que es falso porque en dos años redujeron ingresos fiscales, cortaron fuentes de financiamiento y aumentaron gasto todo un cóctel Molotov. En los diez años del gobierno de Correa, el gasto público subió de un veintidós por ciento a una cifra superior al cuarenta por ciento. Hoy el nivel está en alrededor de un treinta y ocho, treinta y siete por ciento. Y ese es el gran problema de la sociedad ecuatoriana, un gobierno que gasta demasiado y que hoy no tiene recursos y que no le queda más que tomar una serie de medidas que son definitivamente fuertes, duras, pero reconocen la realidad de la economía ecuatoriana. Cuando se habla de paquetazos, hay que recordarle al señor Correa que durante su gobierno se reformó el sistema tributario más de veinte veces, creando impuestos sobre impuestos para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no le alcanzaba la chequera para seguir gastando. Él dice, ¿quién cree que sacrifica mayor proporción de su ingreso para llenar el tanque? Fidel Egas o usted habla de que las medidas son un atentado a la tan necesaria justicia. Ese es otro sofisma de Correa, que es la manera de desviar la discusión del tema. El hecho real es que el modelo económico de él es un modelo económico parecido al de Venezuela. Y la verdad que el Ecuador tiene que producir un cambio para generar futuro y bienestar, especialmente para los jóvenes ecuatorianos. Guillermo, es importante decir que en cualquier país en donde hemos visto esta experiencia de retiro de subsidios a los combustibles y desafortunadamente Latinoamérica ha tenido muchos casos como ese, pues lo que sigue son las protestas. Mi pregunta para ti, ¿debió haber hecho las cosas diferente el gobierno del presidente Moreno porque sabemos cuál es la típica reacción o lo hizo de la manera correcta? Pongamos en contexto mi respuesta. Tú sabes que yo soy opositor a este gobierno. Competí en el año 2017 con Lenín Moreno y finalmente la historia es la historia. Ya está él al mando del Ecuador en este momento y yo lo que creo es que sin duda alguna son medidas que han golpeado a la clase popular. Esta clase popular hoy representada por los sectores indígenas deberían de sentarse en una mesa de diálogo con el gobierno y no dar lugar a lo que está sucediendo en el Ecuador. Actos de paralización, bloqueos, paros, protestas, violencia, caos. Y atrás de eso hay personajes que quieren pescar al río revuelto, que quieren desestabilizar la democracia. Siendo opositor del gobierno de Moreno, hoy creo que todos en el Ecuador debemos unirnos para buscar soluciones a los problemas y sobre todo defender la democracia para que aquellos que dañaron la economía en el Ecuador no pretendan ahora volver por más desestabilizando la democracia ecuatoriana. Eres sí de opositor, pero también eres ecuatoriano. ¿Te preocupa que la autoridad no muestre sensibilidad en los futuros ajustes por las consecuencias que podría acarrear? Yo creo que a nadie le gusta que le suban el precio del combustible, sin duda alguna. A nadie. Y no encuentro una manera de qué gobierno pudiera ser simpático diciéndole a la gente, te he subido el combustible. Esto es consecuencia de la farra de los últimos 12 años. Y lo que yo quiero insistir en este mensaje claro es que aquellos que produjeron un daño en la economía ecuatoriana no le podemos permitir que se parapeten atrás de legítima protesta del movimiento indígena. legítima siempre y cuando esté dentro del marco de la ley, en paz, sin sin dañar bienes públicos, dañar bienes privados, porque eso complica aún más el problema. Yo creo que lo que vive el Ecuador es lo que vive una familia en el mundo. A veces hay peleas, pero las peleas se tienen que resolver sobre la base del diálogo y la unidad. Y como dicen por ahí, no olvidar y no olvidar que ha río revuelto, etcétera. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Gabriela.